La teniente alcalde responsable del área de personal ha explicado en Radio Estepona que la puesta en marcha de los dos planes de empleo anunciados por la Junta de Andalucía en 2015 acumula ya un retraso superior a un año, a pesar de que el Gobierno Autonómico dispone de los fondos económicos más de 1.700.000 euros que se destinarán a sufragar ambas iniciativas. El Ayuntamiento calcula que no será hasta septiembre cuando puedan iniciarse. Como no podemos empezar a contratar con estos fondos europeos que la Junta de Andalucía gestiona no podemos empezar a contratar ni en junio ni en julio y probablemente hasta septiembre no podamos hacerlo nos hemos reunido en el equipo de Gobierno y hemos decidido poner en marcha ya el Plan de Empleo Municipal. Por este motivo, según explica Fernández Fígares, el consistorio ha decidido adelantar al verano el inicio del nuevo Plan de Empleo Municipal. Y nosotros lo que nos hemos visto obligados, que lo vamos a hacer de todas maneras, es adelantar el Plan de Empleo Municipal y ponerlo en marcha por lo menos para este verano. Para esas personas que tenían esas expectativas desde hace más de un año poder por lo menos poner en marcha nuestro plan para que se cumplan sus expectativas de trabajo. Fernández Fígares también ha valorado el anuncio realizado por el Gobierno Autonómico en relación con la inmediata puesta en marcha de un Plan de Empleo para personas en riesgo o situación de exclusión social. Eso sí lo pone en marcha y justamente se va a empezar a trabajar a finales de junio de 2016. Otra casualidad, las elecciones generales. Es decir, al final la Junta de Andalucía está jugando, es electoralista, está jugando con el dinero de todos, que es un dinero público. El presupuesto municipal de Estepona para 2016 contempla una partida específica para el desarrollo del tercer Plan de Empleo Local. Son nietas ciudadanas. Gracias por ver el video.